Con el emoji de la babita. ¿Por qué la babita? Porque tenemos sed, digamos, y estamos deseando tomar algo. Bueno, identifico a mi amiga Camin Sausti con este emoji de vieja, porque no hace nada. Bueno, a mi mejor amiga la describo con este emoji, porque es muy fiestera la chiquita. A mi mejor amiga yo la identifico con el emoji de un tomate. Porque siempre está roja. Mi mejor amigo y amiga que es mi papá y mi mamá, le mando este. Ahí está, porque siempre, bueno, compartimos la risa por los videos, la imagen, que merece a familiares u otro. Muchas gracias. Ay, no, pero ¿cómo hago el de la bicicleta? ¿A tu amigo lo caracterizas con la bicicleta? Ay, no. Ay, no. ¡Gracias!